Historia Universal y Historia de México, ya vimos todo lo que fue Historia Universal, ahora nos remontaremos a la antigüedad, donde nos quedamos, y pues nos quedaría como Culturas Prehispánicas y la Conformación de la Nueva España, la Nueva España desde su consolidación hasta su independencia, e Instituciones Revolucionarias y Desarrollo Económico, 1911-1979, y México en la Era Global. Cinco temas de historia que pues obviamente tienen sus propios subtemas, y que veremos a continuación. Entonces, si no es preámbulo chicos, pues vámonos al temario, déjenme nada más acomodo mi pantalla para que se quede todo bien, y no haga tanto calor, porque como tengo otra pantalla ahí, pues ya te imaginarás tú la complejidad, ¿no? Para mí. Sí, entonces, esto aquí, esto aquí, oye, estoy como un poco, un poco este, como afónico, no sé por qué, es como raro, ¿no? Bueno, este, ah, sí que les iba a mostrar esto, déjenme un segundo, eh, quiero mostrarles los temas del día de hoy. Historia, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me lo mandó ahí, este, matemáticas, español, química, historia, listo, ahí es este. Y es el tema, uno, dos, tres, seis, siete, seis, listo. Entonces, ya lo tengo aquí, y se los muestro en mi pantalla. Ahora, miren, es esto, culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España, Mesamérica y sus seres culturales, el virreinato y la instauración de las audiencias, las instituciones eclesiásticas, la Inquisición y el criollismo. Esos son los temas que nos conciernen en el temario de historia. Para que ustedes más o menos tengan una idea, hoy comenzamos con el primero y vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Son cuatro, cuatro temas del tema seis y a ver qué tal nos va. Este, ojo, muy importante, debemos, no debemos perder de vista qué historia, este, nuestra historia de México sale a cuento desde antes de lo que es la conformación de la Nueva España. Es decir, nosotros, digamos que historia de México, no realmente como historia, porque no nos van a preguntar específicamente todo lo que son las culturas prehispánicas, que ya las vimos, ¿no? Es decir, en la primaria nos comenzaban a dar ese tipo de temáticas, ¿no? Y ahora las culturas prehispánicas se remontan, pues prácticamente a ver las características de cada una. No tenemos una historia definida. El comienzo de la historia de la historia de México fue ya muy tarde. Es decir, cuando llegaron los españoles no les interesaba saber qué nos había pasado y de dónde veníamos y qué pasó con los antiguos pueblos. Cuando llegaron los españoles lo único que les interesó es conquistar y someter a los pueblos, como les pasaba a todos los países imperialistas. Entonces, antes de eso ya había culturas en México y por eso así se llama el primero de los temas. El primer tema en la página 116 de su temario, pues está determinado por las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. 6.1, que es el primero, Mesoamérica y sus áreas culturales. Mesoamérica es un área geográfico-cultural que abarca desde el norte actual de la República Mexicana hasta Costa Rica y Nicaragua, incluyendo dentro de este territorio a Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Es decir, en el mapa que viene aquí, que ustedes pueden ver perfectamente, pueden ver lo que es Mesoamérica. Es decir, todo lo que es México, un poquito arriba del centro de México, hasta lo que es Centroamérica. Todo eso es lo que se llama Mesoamérica. Escucha, no quiere decir que no se hubieran desarrollado pueblos en el norte de América, es decir, los Cherokee, los Sioux, etc. Ni en el sur de América, como los Incas, etc. en la parte sur de América. No quiere decir que no existan, pero en la historia de México no los vemos. No es una cosa que nos interese ver. No es que no me importe como pueblo, sino que como no tiene que ver con la historia de México, pues prácticamente no los vemos. Pero sí había más territorio. Entonces, las culturas prehispánicas, que es lo que estamos viendo ahora, tiene que ver primero con la Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Y ya vimos qué territorio abarca, que ahí aparece. En el mapa podemos observar las seres culturales y las ciudades que las componían. Y ahí está el occidente de México y está lo que es Guasave, Chamelá, Ixtlán, del Río, Chanal y... ¿Dónde está? Ah, sí, aquí está. Sintzunzán, ¿no? De hecho, lo pueden ver aquí en el mapa y cada uno tiene sus ciudades y prácticamente dónde estaban. Pero fíjate cómo todo lo que es el occidente de México y el oriente de México, desde Veracruz y la otra parte, pues desde lo que es arriba de Jalisco, pues está marcado hasta la parte de abajo, que incluso sobrepasa las fronteras de México. Que es este mapa que está aquí y allí viene específicamente cada área. Si te digo que lo pongas en un cuadrito, estaría muy bien. Entonces, este, sería la idea, ¿no? Y si no, búscate un mapa, o sea, no te preocupes porque hay alguna persona que diga, pues es que no, no sé, todavía no tengo el temario. Yo creo que es muy tarde para no tenerlo y empezar a estudiar, güey. Pero si no, este, pues puedes apuntar y lo puedes buscar. Si tú lo buscas, este mapa debe estar a fuerza en tu libro de historia de la secundaria. Y, pues, el libro de historia de la secundaria está en Conalitec Libros, en la CEP. O sea que, pues de pronto me sale que ahí lo puedes encontrar. Entonces, no sean flojos y pónganse a buscarlo. Quien tenga el temario, pues ya lo tiene, ya no tiene que buscarlo. Pero el que no, pues no sean flojos y pónganse a buscarlo en Conalitec Libros, en su libro de historia. Que esto es parte también de la investigación, ¿entienden? Entonces, ojo, importantísimo, ¿vale? Entonces, dice, con la finalidad, ojo, esto es importante. Con la finalidad de estudiar el desarrollo histórico de Mesoamérica, los investigadores han aceptado al término horizonte cultural. Horizonte es hacia el horizonte, o sea, hacia adelante, ¿entiendes? Y se llama horizonte cultural a una línea de tiempo. Ahorita se los voy a explicar. Que es una franja de tiempo en la cual los habitantes mesoamericanos compartieron usos y costumbres. Sobre todo en la arquitectura, formas de vida, cerámica y, desde luego, principios comunes en sus concepciones religiosas. La mayoría de los historiadores, arqueológicos y antropólogos coinciden que los horizontes fueron tres. Y ahí está el horizonte preclásico del 2500, este, 2500 antes de Cristo a 2000 después de Cristo. Horizonte clásico del 200 al 900, 200 después de Cristo a 900 después de Cristo, no, los dos. Y este, horizonte posclásico del 900 al 1500. Quiero dejar claro una cosa. Yo antes no entendía muy bien esto cuando era niño. Antes no lo, no lo, no lo daban, digamos que correctamente. Es decir, yo no entendía, no sé cómo les hayan dado historia a ustedes en su, en su, en su escuela. Pero tal y como ha aparecido, y como me aparece en los comentarios, creo que del nabo igual que a mí. Este, yo no entendía por qué todos los pueblos no vivían al mismo tiempo. Es decir, yo pensé que todos los pueblos convivían entre sí. Había guerras entre un pueblo y otro, etcétera. Pero no es cierto. Hay pueblos que aparecieron primero y luego pueblos que durante todo su esplendor no vieron muchos pueblos grandes alrededor. Es decir, ellos dominaban todo ese espacio de tiempo. Y luego aparecían otros diferentes cuando ellos decaían. Es decir, cada pueblo tenía ante sí una evolución, pero no pasaban a ser otro pueblo. Sino se acababa y se extinguía esa civilización y comenzaba una diferente con pobladores distintos, etcétera, etcétera. Ahorita voy a explicarles más o menos a qué me refiero. Entonces, los que aparecieron en el primer periodo, es decir, hubo pueblos que estaban, este, hubo pueblos que estaban desde el primer periodo, que era de 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Un fallo muy grande del presidente actual, ¿no?, que tuvo, porque el presidente actual se jacta mucho de saber historia. Y entonces, una vez dice en una conferencia, con todo respeto, yo, aquí cuando Estados Unidos solo había búfalos, aquí ya teníamos universidades, ¿no? Hace 10,000 años. Y no es cierto. No sé, creo que imagino que se le fue la onda ese día al presidente. Porque, pues, 2500 años antes de Cristo son las primeras civilizaciones de México. No quiere decir que no había gente, porque, pues, obviamente había nómadas. Pero te hablo de civilizaciones para crear universidades, ni de broma. 2500 años antes de Cristo. Es decir, si hoy estamos en el 2021 después de Cristo, pues, estamos hablando de 4500 años como poco el tiempo en el cual, pues, empiezan a crear las primeras civilizaciones. Hace 10,000 años aquí también había solo burros, ¿no? Entonces, me refiero que no sé dónde sacó ese dato. Pero, pues, la gente no entiende, salvo tú que ahora sí estás viendo historia. En el horizonte preclásito, que es lo más viejo que nosotros conocemos de civilización, es el año 2500 antes de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, este... Pues, así es la cosa. 2500 antes de Cristo es lo más viejo. De ahí al 200 después de Cristo, es decir, 2700 años. Porque recuerda que 2500 al 0 son 2500. Y luego después de Cristo son los 200. Entonces, son 700, 2700 años que duró el horizonte preclásico. El clásico duró del 200 al 900. Y ya el postclásico fue del 900 a 1521. ¿Por qué específicamente 1521? Ahorita les voy a explicar. Porque fíjate que los otros son aproximados. Este es exacto. Y ahorita les voy a explicar por qué. En Mesoamérica se desarrollan grandes civilizaciones, entre las cuales destacan los Olmecas, Mayas, Zapotecos, Mixtecos, Totonacos, Purépechas y Mexicas. Los habitantes de estas culturas construyen los grandes centros ceremoniales para llevar a cabo sus rituales religiosos y, desde luego, para impulsar el comercio, actividad que practicaban con bastante éxito. Entonces, ya había pueblos. Había civilizaciones no tan avanzadas como las que había allá en Europa. Después de, obviamente, después del oscurantismo. Porque, recuerda que el oscurantismo fue un periodo de no, no, de ir en contra de los avances. Pero después del oscurantismo, que es más o menos por ahí de mil, del siglo XV, ¿no? Del siglo XV, este, comienzan los grandes avances. Y eso trae como consecuencia, pues, que más pueblos estén, estén creciendo, ¿no? Bueno, ahora vas a ver, después, en el temario vienen lo que son las culturas. Un segundito. Las culturas que vienen aquí, en esta parte de aquí, en cuadros, los cuadros que están aquí, que ya están hechos, llevan características. ¿Qué te pueden preguntar en Comic Pems? De las culturas antiguas, de las más importantes que vienen aquí en el temario, está la situación geográfica, es decir, dónde tuvo su esplendor esa cultura. Organización social, cómo estaba conformada. Organización política, es decir, pues, cómo estaban organizados sus gobernantes. Aportaciones culturales, eso es muy común que te lo preguntan en Comic Pems. Economía, ¿no? Cómo se llevaba, ciudades principales, este, características especiales, ¿no? Como, por ejemplo, que se llamaba la madre de las culturas, como la cultura olmeca. Esa es una característica especial, ¿entiendes? Entonces, la religión que tenían, la divinidad principal y la decadencia, ¿no? Que prácticamente es 400 antes de Cristo. Es decir, en el horizonte preclásico es donde surgió la cultura olmeca y ya no más. Entonces, cada uno de los cuadros es una tontería que yo los esté leyendo porque prácticamente son características de cada cultura. Sí recomiendo que si no te basta con esto, hagas cuadros sinópticos al respecto. Es decir, cultura olmeca, cultura maya, cultura zapoteca, cultura mixteca, purépechos o tarascos y, por último, los mexicas o aztecas. Esa cultura sí la vamos a ver porque me interesa para que entiendas cómo ocurrió lo de la llegada de los españoles. De ahí en fuera, todos, obviamente, cultura maya, es muy común que venga la pregunta en la cultura maya de, este, que es aportación cultural de la cultura maya, ¿no? Que es la invención del cero. O, por ejemplo, de la cultura zapoteca que se les llamaba, pues, la gente de las nubes, ¿no? Entonces, ojo, son importantes o incluso las ciudades donde se desarrollaron. Es decir, todo eso viene aquí, pues, ya resumido y ya en cuadros por si los quieres estudiar. Y yo diría que cuadros sinópticos te recomiendo como una, es una recomendación mía, cuadros sinópticos por si quieres ver cómo funcionaban, ¿vale? Entonces, bueno, perdón, es que ya oí que sí me oigo, por eso ya me quito el audífono, ya no me hace falta. Entonces, como ya ves que sí te funcionan, pues, sí recomiendo que los hagas o los estudies de esa manera, ¿no? Todo lo que es la página 118 y 119. En la página 119, síganme, por favor, comienza lo que son los mexicas o aztecas. Voy a explicar que, que este, que, y siempre viene una pregunta a este tema, ¿eh? Siempre. Entonces, una de esas, de estas cosas te van a preguntar. Así que sí hay que estudiarlo porque no puedes regalar ninguna pregunta. Hecho. Ahora, mexicas o aztecas, ¿vale? Es el último cuadro que viene. De hecho, la última tabla que viene. Y vamos a leerlo. Situación geográfica. Fueron el último pueblo en llegar a la zona que se, y se ubicaron en el altiplano central. Cuando veas el mapa, ¿no? El mapa anterior, entenderás dónde está el altiplano central. De hecho, ahí es donde, donde viene, ¿no? El altiplano central, este, pues, está justo en la parte de, en la parte del medio, ¿no? Que, que, que aparece en el, eh, justo por donde está Cholula y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso, Chicalco, Tenochtitlán. De hecho, ahí aparece Tenochtitlán. Y, este, pues, ya lo puedes, lo puedes ver sin ningún problema. Bueno, ahí está para que no tengan ningún problema para poder verlo, ¿no? Entonces, ahí se, 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 bueno, se, se pusieron los mexicas o aztecas, conocido como Valle de México. Se asentaron en un islote del lago de Texcoco durante el periodo postclásico, que va desde 1321 a 1521 después de Cristo. Ojo, ojo, importante, 1325 a 1521. Es decir, prácticamente su esplendor, es decir, su, eh, apogeo, ¿no? Su auge, fueron prácticamente 200 años, ¿entiendes? De esa cultura. Pero se adueñaron de todo. Ahí te va. Organización social. White Latoani, supremo gobernante, Coatlicoatl, consejo, consejero principal, Tlaltocan, consejo de los cuatro funcionarios, poxtecas, comerciantes, diplomáticos y espías, funcionarios, jueces, recaudadores de impuestos, maseguales, campesinos, artesanos, constructores, artistas, danzantes, guerreros, tememes, cargadores y esclavos. Ojo, acabo de decir esclavos. Es neta. En América, sin ninguna relación con Europa de ningún tipo, sin ninguna relación con Asia de ningún tipo, también se inventó la esclavitud. De alguna manera estamos programados para hacer las mismas estupideces, estemos donde estemos. También había esclavos en la gran Tenochtitlán, ¿vale? Entonces, es neta, parece mentira, ¿no? Parece chiste. Ojalá fuera de editado, ¿no? Pero no, no lo es. Entonces, ojo, es importante. Dice, en la de organización política, esto es importante. En la organización política, este, aparece directamente lo que es, se organizaron en torno a Tlatoani. Tlatoani, por eso siempre digo al presidente en turno, cada que sale un presidente y entra otro, o cada que está un presidente siempre le llamo el güey Tlatoani, ¿no? A veces más güey que Tlatoani, pero pues es nuestro güey Tlatoani. Que, quien designaba a los demás estratos de la sociedad, era un estado militarizado, con sistema militar bien definido. La ciudad se dividía en barrios llamados Calpullis, que conformaban una federación de Calpullis. Eso era lo que hacían los aztecas. Desarrollo de la medicina, uso de las matemáticas en aportaciones culturales, esto, oye. Desarrollo de la astronomía, pirámides, códices, operaciones de corazón, escuelas, Calmecac, Tepochtali y libros sagrados, ¿vale? Entonces, ahí te va, que esto es importante. Economía. Ah, no, perdón. Ciudades principales. Su única ciudad importante la llamaron Tenochtitlán, en honor a su sacerdote Tenoch, que pienso que debía haberle llamado a mi hijo Tenoch, ¿no? Para que más o menos, pues, se identificara. Pero bueno, ya la regué, ni modo, ya. Ahora ya se llama Manuel, ¿no? Como yo. Entonces, pues, Tenoch. Había quedado bien, bien, bien chido. Bueno, perdón. Economía. Cobro de tributos a campesinos, esclavos y pueblos sometidos. Guerra de conquista. Escucha, escucha. ¿En qué basa su economía? En el cobro de tributos a campesinos, esclavos y pueblos sometidos. Ahorita te voy a explicar por qué. Guerra de conquista, ampliación territorial y cobro de los tributos. Comercio local, tianguis, agricultura intensiva, uso de chinampas, caza, pesca y recolección. Bueno, la gran actividad de los aztecas era la guerra. Se dedicaban a conquistar a pueblos más pequeños para que la gente de los pueblos más pequeños les pagara. ¿Entiendes? Se llevaban a los esclavos, se llevaban a doncellas, se llevaban a todo ese tipo de cosas para, pues, obviamente, que fueran sus esclavos y para que mantuvieran su economía. Es decir, sí había actividades, sí había tianguis, sí había intercambio de productos, ¿entiendes? El trueque. Pero su actividad principal era conquistar pueblos para someterlos y quitarles sus cosas. ¿Entiendes? Entonces, me interesa que entiendan que esto complicaba bastante el hecho de que la gente estuviera contenta con ellos. Dice, características especiales, única cultura con gobernante supremo. El trono podía ser por herencia o por elección solo los nobles. Se heredaba el trono como en los reinos, ¿te acuerdas? Del, 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 qué tristeza. Y solamente los nobles, es decir, el estrato social más de hasta arriba, podía ser elegido para ser el wey tlatoani. Primera y única cultura que funda tres escuelas, incluyendo una para mujeres. Sacrificios humanos y canibalismo con fines religiosos. Ganaban, ¿no? En el juego de pelota o según la actividad que hicieran. Y, pues, los vencedores se les abría el pecho, ¿no? Y se les sacaba el corazón y se comía. ¡Am! ¿No? Le pegaban un bocado al corazón. Wey, éramos, éramos unas bestias. Y había sacrificios en masa de gente para que no, para que amaneciera, ¿no? Según qué días, había, había el miedo de que no amaneciera, ¿no? Y, este, eh, y, 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 y se mataba gente. Y yo imagino un wey diciendo, oye, ¿y si no matamos gente y amanece? Y, y otro, ¿y si no amanece, wey? No, pues, tiene razón. Vamos a matarlos a todos. Es neta. Se mataba gente para que amaneciera al día siguiente, ¿no? Entonces, es, es, buf, buf, canibalismo. Eso hacían los aztecas. Es neta. Se comían a la gente. Entonces, eh, de percepción pesimista y fatalista, ¿no? Huitzilopochtli, Tlalo, Quetzalcoatl, 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 Tonatiuh, Tonatzin, etcétera, ¿no? Son las divinidades principales y la decadencia a la llegada de los españoles y tras la caída de la ciudad de Tenochtitlán. Apúntenlo. El 13 de agosto de 1521. Te voy a contar cómo fue esto. Los aztecas éramos un pueblo guerrero. No es bueno, ¿eh? Porque te diría, éramos un pueblo guerrero y está bien chido porque éramos guerreros y rifábamos. No, 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 no es bueno. Te hablo de que usábamos la violencia para someter a pueblos porque así creíamos. Éramos como eso del elitismo, ¿te acuerdas? Pues así, éramos un pueblo bárbaro. Bárbaro que en lugar de trabajar ponía a entrenar, se ponía a entrenar a sus soldados. Éramos un pueblo con un ejército de 80 mil soldados mexicas, ¿no? Y soldados bien, bien, bien comidos, bien entrenados y que no hacían otra cosa en la vida, ¿no? Otra cosa en la vida más que pelear, ¿entiendes? Es decir, más que pelear, no había otra cosa. Entonces, cuando llegan los españoles, chécate, 1492, se descubre América, empiezan las primeras incursiones y lo que intenta Europa es quedarse con México. Es decir, quedarse con todo. Entonces no era México, era el nuevo mundo. No sabían que esto era México ni de nada, no le llamamos México a esto. Y estaban divididas las culturas. Ya peleaban, entonces no fue sencillo. Los primeros intentos de pelear, pues no lograron nada. De hecho, se juntan dos cosas importantes. La primera, los aztecas, que éramos nosotros, veíamos, esperábamos, porque así se tomaban las decisiones en el pasado. Es decir, alguien se comía peyote. Peyote es un, es un, es algo que te comes, ¿no? Que, que, que sale ahí en el desierto y que es droga, ¿no? Y que prácticamente todos llenos de peyote, este, después de haber comido peyote y a todos así alucinando. De pronto decían, güey, tenemos que buscar una serpiente que sea devorada por un nopal en un águila. Parado el nopal en el águila, ¿no? Y todos, ¿qué dijo este güey? Una serpiente que se coma un nopal. Y, y, ¿no? Así todo ya bien viajado, güey. Y en el sueño le había dicho eso, ¿no? Venían del norte. Y justo así dijeron, ahí está el lago de Texcoco. De hecho, me da mucha risa un meme. Un meme en el cual pone, este, está que llegan los aztecas desde Aztlán, norte de México. Y dicen, allí fundaremos la gran Tenochtitlán, ¿no? Y, 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 y hay un güey que le dice, no joda jefe, es un, es un pinche lago, ¿no? Y dice, y dice, quedará mamalón, ¿no? Me encanta ese meme porque, porque es neta, o sea, es neta que así, ¿qué hicieron con el lago? Lo rellenaron, ¿no? Rellenamos el lago. De hecho, por eso se están hundiendo los edificios. La gente quiere ir a, a Italia. Quiero ver la torre de Pisa para ver cómo se va de lado. Güey, vete al Zócalo. Todos los edificios están de lado, ¿no? De hecho, ves los edificios y en lugar de que se ve una línea recta, la línea recta se ve así, ¿no? Hay una, hay una panza en medio porque los soportes de las esquinas aguantan los edificios, pero en medio ya se hundió. Hay calles hundidas, güey, ¿no? Entonces, pues, así decidimos las cosas antes. Bueno, pues no, no, no te cuento más. La idea era que se esperaba la vuelta de Dios, del, del gran Dios Quetzalcóatl, a, 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 al, al, iba a volver aquí a, a México para, para darnos su bendición, ¿no? A, 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 no, a Tenochtitlán. Y se esperaba en ese tiempo. Justo, güey, justo en el tiempo en el cual llegan los españoles. Justo en el tiempo en el cual llegan los españoles, se esperaba la vuelta a, 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 de nuestro Dios. Entonces, cuando llegaron los españoles, no eran iguales a nosotros. No, no tenían nuestra, nuestra carita de, 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 de guamantla, ¿no? O sea, me refiero que ellos tenían caras distintas. Eran blancos, con barbas, muy abultadas. Eran, era gente que llevaba armaduras. Las armaduras, el hierro, el trabajo del hierro aquí no existía, ¿entiendes? Entonces, eh, esto para nosotros fue como un choque. Traían caballos, los caballos no existían aquí. Había burritos de esos bonitos como los que tenemos aquí en México. Pero caballos no. Entonces, es jodido porque, porque cuando llegan ellos, nosotros les intentamos tratar como dioses. Pensamos que era Dios. Y, y prácticamente les abrimos las puertas de nuestro reino. Pasen, tomen lo que quieran. Y, y lo hicieron así. Me, me, me gustaría que vieran el desarrollo de la guerra para la toma de Tenochtitlán. Y, y se ve como, eh, Hernán Cortés, el gran conquistador, ¿no? Para los españoles, Hernán Cortés, llega aquí a México con la encomienda de someter al pueblo azteca. Porque les tenían miedo. Güey, ¿cómo es posible que ellos llegaran y lo primero que ven, imagínate, la iglesia católica rifaba ya en España. Y lo primero que llegaban y veían eran cráneos atravesados con, con, con un palo, ¿no? De lado a lado y puestos para hacer un altar. Claro que se espantaron. Estos, estos güeyes están locos, dijeron, ¿no? Esto es del demonio. Exacto, esto es del demonio. Entonces, llegan los españoles, ven esto, consideran que es un pueblo muy, muy atrasado, pero que tiene puros guerreros. Se dieron cuenta de eso. Entonces, intentaron someter a los, a los, a los, este, mexicanos, ¿no? A los, a los, a los aztecas, en este caso, porque no, todavía no eran los mexicanos, ¿no? Este, mediante la guerra. ¿Cómo es posible que un ejército de 80 mil soldados aztecas cayó frente a 800 soldados españoles? ¿Qué son más listos para la guerra? Ahora, sí, España había estado dominada, España había estado dominada. Esta es la segunda cosa. La primera era que esperábamos dioses y no queríamos pelear contra Dios, ¿no? La segunda es que España, España estaba, este, dominada, estuvo dominada durante 800 años por los musulmanes. Los españoles eran una bestia. 800 años. Que pelees una vez vale. Que pelees dos veces vale. Pero cuando peleas durante 800 años, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y todos los que le siguen, van a seguir peleando. Güey, pues al final te haces hábil. Eran grandes estrategas bélicos los, los españoles, ¿entiendes? Y tenían una cosa que era muy importante, ¿no? Las conexiones. Ellos sabían que dominar el idioma, ojo, dominar el idioma de la tierra donde vas, que no es la tuya, era muy importante para ganar la guerra. Y eso hicieron. Empezaron a tener traductores, ¿no? Donde entra el trabajo de la Malinche, ¿no? Y varios traductores que traducían lo que pasaba. Se dieron cuenta por medio de los traductores que no nada más los aztecas eran poderosos, sino que también no los quería nadie. Nadie los quería. Porque eran un pueblo muy malo, tirano, ¿no? Había un tirano que era el Güey Tlatoní. Y ese pueblo era un pueblo que era muy malo, que les iba y les quitaba todas las, este, las cosas. Todas. Entonces, les dejaba sus tierras, pero tenían que pagar tributo. Les dejaba sus tierras, pero tenían que darles gente para sacrificios. Les dejaba sus tierras, pero les tenían que dar esclavos. ¿Entiendes? Entonces, esto, esto, este, prácticamente empezó a crear, tenían, trabajaban bajo el concepto de el amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, comenzaron a organizar a los pueblos que estaban debajo de los aztecas y que les acompañarían para la pelea. Y tercera cosa importante. Las enfermedades. No solo trajeron caballos, armaduras y cosas así, sino que trajeron enfermedades. Trajeron enfermedades. La peste negra había matado dos millones de personas en Europa en ese tiempo. Este, la viruela. Cosas que ellos ya tenían. Escucha. Cosas que para ellos ya, ya tenían ellos refuerzos. Es decir, les daba de niños y ya no pasaba nada. Vinieron a traerlas aquí ya cuando la gente estaba grande. Güey, nuestro pueblo se moría, ¿entiendes? Los mexicas se morían. De hecho, psicológicamente estaban devastados porque pensaban que Dios les había mandado, no, sus dioses les habían mandado un mal, ¿entiendes? Porque, por haber querido pelear contra, contra los dioses que habíamos traído, ¿no? Entonces, la gente se moría. Estrategas brillantes, los españoles. Las alianzas con los pueblos sometidos por los aztecas y las enfermedades del pueblo azteca llevan a una disminución muy grande. Encima de todo, les abrimos las puertas. Cuando lo hacemos, la gente de España toma preso a nuestro rey y le pide que le entregue todo el oro que encuentran, ¿no? Porque para nosotros el oro tampoco era tan significativo y, pues, comienza una gran pelea. Se defendió el imperio azteca cuando pudo, a pesar de los embates de los tlaxcaltecas y todos los pueblos que se aliaron a Hernán Cortés, con la premisa, ojalá puedas visitar el Templo Mayor cuando ya abran esto de la pandemia, el Museo del Templo Mayor y puedas ver, pues, que las promesas que hizo Hernán Cortés no las cumplió, ¿entiendes? Entonces, obviamente, los pueblos no nada más fueron sometidos, sino que les quitaron sus tierras en general y el Papa se las dio a España, ¿entiendes? Y, pues, lo único que hicieron fue a los cabecillas, o sea, los líderes de los pueblos como los tlaxcaltecas, los bautizaron. Ese fue el premio, bautizarlos y ahora ya eran católicos. Güey, asqueroso. Es destruir completamente la ciudad y prácticamente quedarse con nuestra tierra, ¿no? El 13 de agosto de 1521 es cuando la gran Tenochtitlán se va al carajo, ¿entiendes? Y ese, pues, es una fecha triste porque, pues, no nada más por lo que pasó. Yo no puedo defenderlo. De hecho, hace poquito entraban en juego donde tenía que pedir perdón a los españoles y todo eso. Y los españoles, ¿no? Una persona, no el rey, pero dirigente de España, dijo algo así como que defender a los aztecas era como defender a Hitler, ¿no? Y en parte tenía razón. Los aztecas no eran un pueblo pacífico. Los aztecas no eran un pueblo productivo. Los aztecas, digo, había adelantos en la ciencia, en nuestro ámbito, pero éramos caníbales. Y matábamos gente a discreción. Matábamos gente, ¿entiendes? Y eso nos dedicábamos. Veíamos un pueblo organizado. Hay que ir y matarlos a todos, ¿entiendes? Entonces, ojo, es bien difícil. Es bien difícil entenderlo, pero realmente ni siquiera esto era México. Lo que sí es que a toda la gente de aquí, pues, le metieron creencias que no eran nuestras, ¿no? Y, pues, ahí es donde entra el segundo tema de esto. Perdón, este fue largo porque, pues, es la introducción. Y nos vamos con el 6.2. Entonces, acuérdense, los cuadros son importantísimos, ¿vale? Y sí, es verdad, este año se cumplen 500 años. El 13 de agosto de 1521 se cumplen 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán. El virreinato y la instalación de las audiencias. Cuando ya, cuando ya se tomó México, ¿entiendes? Por, bueno, México, se tomó las tierras, los de los mexicas, este, ahora, y se les dio, el papa le dio esas tierras a España. Ahora tocaba instaurar aquí un, un, un gobierno, un gobierno español, ¿vale? Después de la caída de Tenochtitlán, los demás pueblos ya no pusieron resistencia. De hecho, los masacraron, ¿eh? A los demás pueblos. No te creas que los dejaron. Los masacraron a pesar de que les habían ayudado a pelear contra los aztecas. Los pueblos que les ayudaron a pelear contra los aztecas, les ayudaron pensando que los iban a dejar libres. Y que ahora iban a recuperar sus cosas y ya no tendrían que pagarle al tirano. Y resulta que les fue peor porque los masacraron. Es, es triste. Está en el Templo Mayor. Vayan a ver esa historia. Es, es bastante, bastante triste, ¿vale? Entonces, ya no pusieron resistencia. Restaba restaurar el gobierno de la Nueva España. Instaurar, perdón. Instaurar el gobierno de la Nueva España que sirviera a la corona española. El virreinato, ojo, y las audiencias fueron formas de gobierno. Subraya eso. El virreinato y las audiencias fueron formas de gobierno instauradas en México por el reino de España. Tras la conquista. El rey de España gobernaba las colonias españolas desde España. Es decir, nosotros nos convertimos en una colonia de España. Es decir, como un pueblo que está fuera de España pero que es mío, ¿no? Entonces dice, creó una institución para controlar a las colonias llamada el Real y Supremo Consejo de Indias. Así se llamaba, para gobernar a todas las colonias. Es decir, a México, a Centroamérica, de Sudamérica. Se llamaba el Real y Supremo Consejo de Indias. Conformado por un grupo de ministros cuyo nombramiento estaba a cargo del mismo rey. Ya sabes que el rey decidía todo. Y que veía todos los asuntos que concernían al gobierno. Guerra, hacienda, es decir, las peleas, el cobro de impuestos, economía e iglesia en las colonias. Recordemos que Estado e iglesia estaban juntos, ¿vale? El Estado y la iglesia eran la misma cosa. A la salida de Hernán Cortés hacia Honduras, es decir, continuaron hacia el sur de América. Existían diversos y continuos conflictos por el poder en la Nueva España. Mismos que llevaron al rey Carlos I a crear la Real Audiencia. Que era un órgano superior de gobierno que estaba aquí en México. En 1527 se nombró a Nuño Beltrán de Guzmán como presidente de la primera audiencia gobernadora. La gestión de esta primera audiencia fue de una crueldad excesiva en el trato hacia los indígenas. A quienes despojaron de sus propiedades y sometieron a múltiples abusos. La irracionalidad que demostraron al gobernar obligó al obispo Juan de Sumárraga a declarar en entredicho a la Ciudad de México. Es decir, no se quería, porque no en la iglesia católica todos eran malos, ¿entiendes? Ni creo que sea la mayoría ni de broma, sino que hay gente que sí de verdad quería ayudar. Y cuando llegaron aquí a evangelizar, es decir, a convertir a la gente a la religión católica, pues vieron cómo trataban a los indígenas y prácticamente se fueron de aquí. Dijeron, no puedo tolerar que estés tratando tan mal a los indígenas. Se trasladaron, bueno, y trasladarse con sus sacerdotes a Texcoco. El rey Carlos I, con la intención de acabar con esos abusos, decidió crear un virreinato. Mientras llegaba el primer virrey, que se instauró en 1530 a la segunda audiencia gobernadora. Es decir, quitó la primera y puso una segunda audiencia, que acuérdense, eran formas de gobierno. Primero, presidida por Sebastián Ramírez de Funleal y en la calidad de oidores Vasco de Quiroga y Juan Salmerón. Alonso de Maldonado y Francisco Sey, no son la gente que estaba a cargo de la segunda audiencia gobernadora. Ramírez de Funleal, que se había desempeñado como obispo de Santo Domingo y sus oidores, crearon juntas encargadas de evitar abusos contra los naturales. Les redujeron los tributos, establecieron la prohibición de que se les obligara a trabajar gratuitamente. Es decir, que les pagaran a los... Gracias, güey, por pagarme por trabajar, pues era tu obligación. Pero bueno, en ese tiempo no estaba prohibido. Podías decirle a cualquier indio que trabajara y no tenías por qué pagarle, ¿no? Favoreciendo la educación indígena y dejaron en libertad a los pueblos para nombrar sus alcaldes y regidores. Es decir, se dio más libertad con la segunda audiencia. Pero la primera fue de vejaciones, de abusos, de maltratos, de asesinatos y de conversión a la religión católica. Que esto es importante. Ahorita les va. Finalmente, el 15 de octubre de 1535, llegó al puerto de Veracruz Antonio de Mendoza y Pacheco. Conde de Tendilla. Ya sabes que ahí en España eso de los condes y eso, pues era muy normal, ¿no? Los títulos nobiliarios. Que había sido nombrado virrey de la Nueva España. Es decir, el rey era el rey de España y los virreyes, pues eran como pequeños gobernadores de cada una de las comunidades que gobernaban aquí, de las colonias, perdón. Y ostentaba los cargos de gobernador general, capitán general, superintendente en la real audiencia y vicepatrono de la iglesia. La gestión del primer virrey se enfocó en tratar de aliviar la penosa situación en la que se encontraban los indígenas, ya que favoreció su educación, prohibió que se les utilizara como bestias de carga. No jodas, ¿cómo? Ojalá fuera editado lo que estoy leyendo, ¿no? Este, prohibió que se les tratara como bestias de carga. Es decir, nos usaban como bestias de carga. Como, como bestias de carga. Qué triste. Regularon las encomiendas, se estableció la primera imprenta, creó la Casa de Acuñación de Moneda y fundó Valladolid, Morelia, Michoacán, hoy. Además del virrey, existían dos audiencias o tribunales superiores que se encargaban de hacer justicia. El cumplimiento de las leyes y recepción de las quejas de pobladores estaban ubicadas en Guadalajara y en la Ciudad de México. La actividad política del virrey de Mendoza culminó en 1550 al ser sustituido de su cargo por Luis de Velasco. El virreinato fue la forma que adoptó el gobierno español en América y que se extendió hasta 1821. Bueno, en este sentido, cabe mencionar que el pueblo de México tiene un problema, un conflicto, digamos que, como te diré, un conflicto de creencias en este sentido. Llega una persona hoy a tu casa, es decir, haz de cuenta, si fuera hoy, en el tiempo que pasó esto, llega hoy una persona a tu casa que te dice que acaba de derrotar al gobierno mexicano y que de hoy en adelante ya no tienes nada. Ya no puedes creer en lo que tú crees, creas en lo que creas ahora, no me importa. Ya crees en Dios que traen esas personas, no en el tuyo. Ya no puedes hablar tu idioma, tienes que empezar a hablar un idioma distinto, que es el idioma de aquí. Te tratan como basura, como bestias de carga y de pronto todo esto por la conquista y la expansión del imperialismo, ¿no? Del tiempo de las grandes conquistas. Eso obviamente deja al pueblo mexicano, ¿no? A los aztecas y a todos los pueblos originarios de México, pues en una situación de desventaja, porque no podíamos hacer nada en contra de ellos. Güey, duró 300 años ese sometimiento. No fueron 10 años, no fueron 30 años, no fueron 100 años, fueron 300 años. Creo que después de 300 años, es una teoría muy particular mía, ¿no? Un trabajo de investigación que quiero realizar, pero espero tener más tiempo para poder hacerlo. Creo que después de 300 años, y quiero remarcar, creo que después de 300 años uno termina por ceder todo. Es decir, uno termina por aceptar que de verdad. Yo me imagino la persona que es maltratada en su casa y que todo el tiempo le están diciendo que no puede hacer nada, que no sirve para nada, que es un tonto, que es un inútil, y al final se lo cree. Al final de verdad tiene conciencia de que no. Tú imagínate si a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, les dijeron exactamente lo mismo. Que no, que no tenía otra opción más que ser el segundón, el que no tenía futuro, el que no se va a levantar nunca, etc. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que prácticamente te vas a creer eso que te dicen. Entonces, yo sí, sí quiero que entiendan la situación en la cual nos encontramos, de dónde partimos, por qué llegamos allí. Y ahora, pues nos toca ver en la siguiente clase, pues cómo se portaron los españoles después de esto que les estoy contando. ¿Entiendes? Entonces, nos toca ver esos 300 años, cómo nos dominaron y hasta dónde llegamos nosotros. Chicos, por hoy se acabó la clase. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium. Estoy encantadísimo de poder aportarles. No se pongan nerviosos. Seguro que vamos a terminar sin ningún problema. Y vas a ver que en las próximas semanas vas a ir aumentando muy, muy, de manera muy importante tu progreso. Nos falta bastante tiempo para terminar. Estamos a muy buen tiempo e incluso te tocarán tener un par de semanas o así para poder repasar los conocimientos que hemos obtenido. O sea que, tranquilo, tú céntrate en repasar lo que estamos viendo y no te aloques. Sabes que estoy aquí para apoyarte. Chavales, recuerden siempre que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puedes ser lo que te propongas hacer siempre y cuando, siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y que si el mundo no te acompañase, te juro que lo más importante que debes entender hoy en tu cabeza es que eres capaz de cambiar tu mundo. ¿Vale? Cámbialo. Yo te echo una mano, Editorial Ignium está aquí para apoyarte y, pues, sabes que somos una gran familia, la familia Ignium. Chicos, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. Aquí no se raja nadie. Si estás viendo esto en diferido, dale click, que ya te faltan menos videos y no te rindas, ¿no? Que prácticamente está aquí. Si lo ves en vivo, gracias por acompañarme el día de hoy y, sobre todo, pues, vamos, vamos a por todas. Chicos, un abrazo muy fuerte. 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Y, sobre todo, ¡Ánimo! ¡Ánimo, gente!